mi nombre es Alejandra y a mí me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y bueno pues hoy te voy a enseñar cómo hacer tu laptop mucho más rápida muchas veces tenemos esa laptop que se traba al abrir el explorador que se tarda mucho tiempo en prender todas las cuestiones bueno pues las vamos a resolver yo tengo windows 10 y bueno te voy a enseñar poco a poco qué es lo que pasa bueno antes de todo bueno pues aquí nos vamos a ir a todas las configuraciones en caso de que tengas windows 8 windows 10 no hay problema casi son el mismo sistema operativo bueno pues muchas veces pasa que tenemos muchas configuraciones activadas lo que hace que nuestro sistema se vaya alentando que muchos programas de arranque se vayan trabando al principio de pues encender la máquina entonces bueno que vamos a hacer pues por ejemplo podemos ir a sistema que es lo más común y bueno podemos aquí ir verificando que todo vaya bien en este caso por ejemplo notificaciones y acciones aquí por ejemplo las notificaciones están todas aplicadas y bueno puedes activar o desactivar las aplicaciones de otro este lo voy a dejar en la pantalla de bloqueo lo vamos a desactivar mostrar avisos y vamos a dejarle también en desactivado entre más cosas tengas desactivadas bueno pues esto va a permitir que bueno pues este tu sistema vaya mucho más rápido bueno aquí es para ver que todos estos programas pues te envíen mensajitos de que algo está fallando en el sistema o necesitas hacer una actualización etcétera bueno ahora vamos a inicio apagado y suspensión ok aquí no vamos a cambiar nada en batería ahí nos está diciendo cuánto tiempo nos queda de carga y todo dice aquí en estado de batería ahorra la próxima carga bueno lo vamos a dejar en desactivado en almacenamiento en almacenamiento local bueno pues estamos viendo aquí cuánto tenemos libre sensor de almacenamiento bueno pues nos permite que nuestro sistema esté constantemente liberando espacio no no tableta no proyecciones en este equipo ahí nada más vamos a ver requerir pin para emparejamiento bueno si quieres que para cuando esté conectada hacia un proyector pide algún tipo de código contraseña pues lo puedes activar y bueno pues solita detecte cuando está conectada a un proyecto pues lo vamos a dejar en activado ok perfecto aquí mira un punto fácil cómo cambiar el nombre de nuestra pc aquí lo vamos a hacer ok y bueno pues te va a decir todas las aquí ese va a ser un próximo tutorial más detallado para ver cómo cambiar el nombre a nuestro pc y bueno pues aquí ya no tenemos nada que hacer muy bien aquí en dispositivo y pues aquí nos va a decir si estamos conectados con el bluetooth las impresores y bueno en realidad pues tampoco hay mucho que cambiar vincular teléfono red personal personalización que bueno pues es todo lo relacionado al fondo de pantalla etcétera la pantalla de bloqueo este ok entonces aquí en inicio ese sí aquí tenemos algo que hacer para que nuestra máquina esté y mucho más rápida y de hecho yo creo que es la clave para mejorar windows y de esa manera pues que se muestre mucho más rápido ok mostrar iconos en el inicio lo vamos a desactivar de hecho todos vamos a desactivar para que el arranque esté mucho más rápido en barra de tareas también vamos a desactivarlo ok lo único que vamos a dejar por así decirlo activo va a ser los los dos penúltimos ok y bueno pues eso es lo que vamos a dejar ok en aplicaciones es importante que las aplicaciones que ya no utilices por favor las desinstales de tu sistema porque a veces son tantas aplicaciones que tenemos que en el arranque en situaciones como notificaciones nos están ahí interrumpiendo varias tareas de nuestro sistema operativo entonces bueno que vamos a hacer pues vamos a quitar aquellas aplicaciones bueno que no utilicemos entonces pues tú checa la una por una y simplemente basta por ejemplo supongamos que no utilizamos esta pues nada más le hacen desinstalar y ya tienes que tener cuidado con no desinstalar cosas del sistema porque porque podemos hacer un cambio drástico a nuestra computadora y bueno pues significa más problemas ok aquí están las aplicaciones predeterminadas por el sistema ok y bueno pues por ahí está vale por aquí vamos a hacer ese cambio aquí en configuración bueno pues yo creo que este vamos aquí a cortana también porque porque cortana también es un sistema de arranque al inicio pues solamente te va a hacer preguntas depende cómo la tengas configurada por ejemplo aquí nos va a decir permitir que cortana responde cuando digas hola cortana tú lo vas a activar o lo de vas a desactivar y bueno cortana ya ya sabemos que lo utilizamos para buscar direcciones lo utilizamos para consultar ser de información o hacer bromas buscar lo que tú quieras lo vamos a desactivar todo esto lo vamos a desactivar también la pantalla de bloqueo todo desactivado de cortana y bueno si la quieres dejar activada también lo puedes hacer pero recuerda que también pues eso significa que es un poquito más lenta tu computadora y bueno no pasa nada vamos actualización y seguridad y bueno pues ahí que sucede aquí constantemente nuestros sistemas están actualizando yo por ejemplo antes tenía windows 8 y actualmente tengo windows 10 esto se hizo a través de windows update que fue el que bueno pues instaló la configuración y bueno pues ahí está nos está buscando actualizaciones de los sistemas de los programas que tenemos instalado y bueno pues ahí no se puede hacer nada más que ver el historial de las actualizaciones en windows defender bueno pues ahí nos está diciendo que bueno pues es un centro de seguridad una copia de seguridad también pues todos nuestros datos como fotografías etcétera etcétera y bueno pues si quieres agregar una copia de seguridad de todo puesto puedes agregar aquí no podemos hacer nada y bueno pues básicamente éste yo creo que es todo lo que podemos hacer para que nuestra computadora pues se haga un poco más rápida ok simplemente lo cierras le reinicias y listo pues nuestro sistema ya quedará un poquito más liberado y bueno pues si necesitas checarlo de nueva cuenta lo puedes hacer y te vas de nueva cuenta aquí a todas las configuraciones y listo pues estarás viendo cambios radicales en tu sistema de arranque de windows en este caso 8 o 10 y bueno pues espero que te haya servido este tutorial mi nombre es alejandra m gracias por verme nos vemos en otro vídeo tutorial chau chau